Bien, pues en esta ocasión voy a hablar del regulador de presión de gasolina y para empezar vamos a ver este video aquí en el video lo que estoy haciendo es tomando la presión de gasolina con el carro en marcha mínima y como vemos tenemos 48 PSI de presión de gasolina en marcha mínima precisamente ahí lo que estoy haciendo es señalar y aquí tenemos precisamente de lo que voy a hablar del regulador de presión de gasolina que es este que trae su puerto de vacío, aquí trae una manguera de vacío ahí es lo que estoy señalando, la manguera de vacío y ahí lo que voy a hacer es quitar la manguera de vacío para ver que es lo que pasa en nuestro manómetro de presión de gasolina ahí la quito y como ves en cuanto la quito la presión sube 10 PSI de 48 pasa más o menos a los 57, 58 PSI eso es lo que sucede cuando quitamos la manguera de vacío del regulador de presión ahora la voy a conectar la manguera de vacío otra vez y como ves la presión vuelve a bajar y con este video vamos a comenzar a ver como trabaja el regulador de presión de gasolina ok, y como funciona nuestro regulador de presión de gasolina sabemos que obviamente la función del regulador de presión de gasolina es mantener la presión aquí dentro del aire de inyectores dentro de las especificaciones y que esté la presión de manera constante y para entender como funciona el regulador de presión de gasolina pues aquí tenemos estos dibujos el regulador de presión va a ser normalmente cerrado en la parte de arriba del regulador va a haber un mecanismo que está formado principalmente por un resorte entonces si este resorte no está conectado al vacío no estuviera aquí conectado a vacío del múltiple de admisión el regulador simple y sencillamente se cierra está cerrado y lo que está haciendo cuando está cerrado pues obviamente evitar que pase nuestro combustible o nuestra gasolina de aquí del del inyectores hacia la línea de retorno y entonces este mecanismo va a permitir que cuando hay vacío haya succión aquí de la de la manguera del que va conectada al múltiple de admisión y que precisamente trae vacío lo que va a permitir es que se levante precisamente como vemos aquí y empiece a dejar pasar el exceso de presión de gasolina aquí al a la línea de retorno para que regrese otra vez al tanque se puede decir que mecánicamente así funciona así a lo rápido pero por ejemplo en el video vimos que en marcha mínima cuando quitamos esta manguera de aquí sube precisamente 10 psi entonces para entender cómo funciona el regulador de presión de gasolina cuál es la dinámica entre vacío presión y liberación de combustible tenemos que analizar o repasar dos escenarios uno es nuestro auto en marcha mínima o en ralenti como le queramos llamar cuando nuestro auto está en marcha mínima el motor va a estar encendido y va a estar gastando la menor cantidad de gasolina posible nada más para que el carro no se no se apague nada más para que continúe prendido cuando nuestro auto está en marcha mínima vamos a necesitar poco combustible aquí en los inyectores van a estar liberando poco combustible entonces cuando también hay que tomar en cuenta que cuando estamos cuando nosotros estamos en marcha mínima hay mucho vacío aquí en el múltiple de admisión es cuando más vacío tenemos en el múltiple de admisión entonces si nosotros en ese momento de marcha mínima tenemos vacío en el múltiple de admisión eso va a permitir que el exceso de presión se vaya por aquí nuestro regulador va a levantar como lo vemos aquí va a levantar con vacío que es cuando estamos en marcha mínima y no necesitamos tanta presión entonces va a levantar aquí nuestro regulador de presión de gasolina y eso va a permitir que el exceso de presión como ya lo vengo mencionando se vaya por aquí por la línea de retorno de esa manera el regulador está haciendo su trabajo que es en este caso liberar el exceso de presión por aquí por la línea de retorno abrirse en el momento que estamos en marcha mínima para que la presión se libere precisamente por aquí y regrese otra vez al tanque y ahora ¿qué pasa cuando nosotros aceleramos? cuando tenemos una acelerada nosotros aceleramos pisamos el pedal de aceleración y en ese momento necesitamos potencia entonces cuando nosotros necesitamos más potencia nuestros inyectores van a liberar mayor cantidad de combustible mayor cantidad de combustible entonces como se necesita más caudal en el momento que nosotros necesitamos más caudal de gasolina aquí en el riel de inyectores es cuando nuestro nuestro regulador tiene que cerrar precisamente para que la presión se quede aquí y la aproveche nuestros inyectores para que no caiga la presión aquí estamos liberando más gasolina necesitamos que la presión aquí se mantenga porque hay mayor necesidad de caudal aquí en el riel de inyectores entonces es cuando nuestro regulador tiene que cerrarse entonces hay que recordar también que cuando nosotros aceleramos el carro es cuando entre más aceleremos nosotros el carro más va a desaparecer aquí el vacío de múltiple de admisión si damos una acelerada con el pedal hasta el fondo el vacío del múltiple de admisión va a desaparecer y es cuando entonces va a pasar lo que tenemos aquí por ejemplo en el dibujo nuestro al no haber vacío en una acelerada o al haber poco o no haber vacío nuestro resorte se va a cerrar nuestro resorte se va a expandir entonces va a cerrar el mecanismo y ya no va a pasar en ese momento cuando nosotros aceleramos y necesitamos más potencia y nuestros inyectores van a empezar a liberar más gasolina en ese preciso momento nuestro regulador tiene que cerrar ya sea total o parcialmente según sea la acelerada y es cuando vamos a tener esos 10 PSI extras de presión que típicamente es lo que es lo que sube cuando como lo vimos en el video por ejemplo es lo que sube cuando cuando no hay vacío aquí entonces esos 10 PSI nos ayudan para compensar esa gasolina extra que está liberando nuestros nuestros inyectores en el momento preciso de una acelerada y de esa manera a grandes rasgos es como funciona nuestro nuestro regulador de presión de gasolina que cumple esa función como su nombre lo dice regular la presión de gasolina para que se mantenga dentro de las especificaciones pues yo creo que el funcionamiento del regulador de presión a grandes rasgos va a ser todo ya nada más voy a ir voy a ir a una camioneta para volver a ver cómo cómo se comporta el regulador con vacío y sin vacío ya en lo que es un carro y pues yo creo que hasta ahí va a ser todo ok ya encendí el auto y como puedes ver tenemos más o menos 35 libras de presión en marcha mínima quiero que veas ahora cómo voy a quitar la manguera de vacío que está aquí y la presión tiene que subir como puedes ver ahí inmediatamente subió y se escucha el vacío aquí en la manguera hay algún acercamiento para que veas la presión como subió más o menos casi 10 libras y cómo está cómo se ocasionó una fuga de vacío en el producto de que quité la manguera esto quiere decir que este regulador está bien está funcionando bien y que no hay fugas no huele a gasolina y no se mira gasolina salir ni de la manguera ni del mismo regulador ahora la voy a poner para que veas para que veas otra vez cómo baja otra vez la presión aquí la voy a quitar para que vuelvas a mirar cómo sube la presión y baja es decir que el resorte está obedeciendo bien los cambios que hay de vacío el regulador está haciendo su trabajo y en este caso está bien yo creo que para no hacer muy largo el video yo creo que va a hacer todo y gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.